Están enamorados, no solo el uno del otro, sino del nuevo negocio que han establecido a pocos pasos del mirador de Catarina. Alba Food es el destino de comidas rápidas del que todos hablan. Como parejas nosotros queríamos tener un ingreso extra, aparte porque igual estudiamos y queríamos sacarlo de los pasajes y ayudar a nuestros padres. A veces él cocinaba en la casa y decían, ay que rico cocina, por qué no ponen algo y así. Entonces nosotros dijimos, será que le gusta el cliente y pues gracias a Dios hemos tenido bastante aceptación del pueblo principalmente. Si andas en busca de unas alitas picantes, este es el destino ideal, aunque también sobresale la hamburguesa sencilla, doble o triple, hasta donde el estómago aguante. Todo aquí me encargo yo, lo que es la alita, boneless, preparación de diferentes estilos de papa, hamburguesa, no solo una, tenemos de varias, ya sea de pollo o de carne. La gente viene aquí, la consume, la prueba y quiere otra. No sé realmente tal vez el estilo de la preparación. Somos fan de las alitas, entonces como que él le da un toque muy especial, o sea, él sabe combinar muy bien lo que son las especies y todo lo que es el gusto para un buen pollo. Los refrescos son preferidos entre los clientes, son preparados con ingredientes naturales, indicados para acompañar cualquier platillo del menú. Ahorita estamos abriendo lo que son las ofertas de limonada con hierbabuena, pitaya, frutas tropicales de nuestra propia Nicaragua y que sean accesibles al cliente y también a nosotros para poderla adquirir. Los clientes también tienen la opción de degustar los elotes ligeramente preparados con recetas exclusivas de la casa. Tratando de dar diferentes ofertas y presentaciones también con diferentes salsas, pues que nosotros hemos ido descubriendo y aprovechando en este lote que se llama Granitos de Oro. Emprender no es complicado, solo falta tener decisión por iniciar un nuevo camino que tendrá como principal objetivo generar más empleo y mayor ingreso económico, así como se lo formularon esta joven pareja. Alexander Méndez, TV Noticias.